Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy David, este es mi acuario. En esta ocasión vengo a hablaros un poco de cómo configurar las pantallas Radeon, independientemente de que sean las XR15 o las XR30. En este caso tengo las XR15G4 Pro y lo vamos a hacer mediante cable, ¿de acuerdo? Este vídeo es para saber cómo se pueden configurar estas pantallas mediante el cable. Para hacerlo mediante el RepLink os recomendaré un canal amigo que se llama HoverReed, que os dejaré en el cajón de descripción de debajo del vídeo un enlace a su canal para que podáis ver sus vídeos y un enlace específico para que podáis ver cómo él configura las pantallas Radeon mediante el RepLink, ¿de acuerdo? Pero en este caso, como digo, lo haremos a través del cable. Además, os explicaré un poquito por qué configuro de una manera determinada las pantallas y cómo se deben de colocar unas pinceladas, ¿eh? Los corales en el acuario, porque están intrínsecamente ligadas estos dos conceptos y deben de ir siempre de la mano, ¿de acuerdo? Por eso quiero hacer hincapié en ello, porque dependiendo de vuestros tanques deberéis utilizar unas configuraciones u otras. Pero aquí lo más importante es saber el cómo hacerlo. Para eso os pondré un vídeo en el ordenador, en mi ordenador, y cómo conecto las pantallas, ejecutando, ¿dónde se puede descargar el archivo? Ejecutando el mismo, configurándolo y después entrando al menú de configuración. Os explicaré un poquito la interfaz que nos pone a nuestra disposición, Ecotec, y empezaremos a trabajar. Para ello, vamos a empezar hablando un momento de qué es lo que hago yo en mi acuario, ¿no? Bueno, en mi acuario lo que vengo a observar es un poquito el medio natural, intentar reproducirlo dentro de las limitaciones, obviamente, que tenemos en nuestros arrecifes artificiales. Bueno, en el medio natural los corales necesitan una intensidad lumínica dependiendo de su naturaleza, puesto que viven a diferentes profundidades en el mar. En mi acuario, como podéis ver, es un arrecife mixto, todavía en proceso de llenar el acuario de corales, ¿de acuerdo? Es un arrecife mixto donde hay corales blandos, hay, por ejemplo, zoanthus, ricordeas, hay pachicla agularia, hay diferentes, ¿no? Luego tenemos los LPS, que tenemos varios, pues, Duncan, Euphilias, hay varios caudastreas, bueno, y luego tenemos los SPS. Aquí tengo, pues, una multipora, seriatopora, ignopora, alguna histrix, tengo también una acrópora, bueno, pues, estos corales, dependiendo del género al que pertenecen, blandos, LPS y SPS, se desarrollan en unos entornos diferentes del mar, y dentro de ellos, de estas clasificaciones, también hay algunas diferenciaciones específicas, pero vamos a hablar de manera general. Vamos a ver, para contentar estos corales, lo primero es la altura, ¿no? En el mar tenemos una gran profundidad y, por tanto, debido al efecto de la reflexión de la luz, por el cambio de medio del aire al fluido del agua, esta, bueno, pues, se descompone en diferentes espectros y consiguen sus rayos, dependiendo de la longitud de onda que tienen, penetrar más en el fondo marino o menos. Entonces, los corales que viven más profundamente, por ejemplo, los LPS, necesitan una iluminación, ¿cómo? Pues, más azulada, ¿de acuerdo? Puesto que los rayos blancos de la luz se descomponen, rebotan, y no son capaces de penetrar tanto en la profundidad marina, y además, menor intensidad, claro, porque como están más en el fondo, pues, les llega a menos. No sé si habéis visto alguna vez en alguna tienda, si habéis fijado algún acuario de exposición que tienen solamente acuarios del LPS, pues, generalmente los tienen con iluminación azul, ¿de acuerdo? Bastante azul, predominancia azul, y con las pantallas bastante bajitas, ¿de acuerdo? No las tienen nunca a lo mejor, porque, si no, estos corales, pues, también pueden verse estresados. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un acuario mixto? Pues, por ejemplo, los SPS los situaremos en la parte más alta del acuario, y dentro de los SPS, dependiendo de la intensidad lumínica que necesiten, los ubicaremos un poquito más alejados del poco de mayor intensidad de la luz, ¿no? O los situaremos más, digamos, en el centro de la proyección de la pantalla, digamos, justo debajo de la pantalla, cuando estemos hablando, por ejemplo, de acróporas, ¿no? Por ejemplo, es lo mismo una montípora o una seriatopora que una acrópora. Entonces, situaremos debajo de la pantalla justamente las acróporas y los demás estando también en el nivel más alto del acuario, pero podemos permitirnos el lujo de separarlas un poquito más. Aquí, evidentemente, no existe una diferenciación tan grande como en el mar. En cuanto a profundidad, tenemos 50, 60, 70, 80 centímetros, es el mejor de los casos de profundidad, y por tanto, ni el espectro va a cambiar y muchísimo menos la intensidad. La intensidad podemos tener una diferencia mejor de 300 de par en la parte de superficie del acuario, dependiendo de las pantallas que tengamos, y 160, 180 de par en el área. Por tanto, vamos a jugar a contentar a nuestros corales con las planjas solarias. ¿Cómo lo hago en mi caso? Bueno, pues en mi caso lo que hago es contentar a los LPS y blancos a primera hora de la mañana y en el atardecer o anochecer, ¿de acuerdo? Con una predominancia en el espectro de las pantallas mayormente azulado, con muy poquitos blancos y en algunos casos, dependiendo del horario, pues prácticamente nada de blancos, y una intensidad bajita, ¿de acuerdo? Así contento a estos LPS. ¿Más o menos cuánto al día? Pues una hora o 40 minutos al amanecer y otra media hora o 40 minutos al anochecer. ¿Por qué no doy más franja horaria a estos corales? Bueno, pues porque tengo otros corales que tengo que mantener y que contentar, ¿de acuerdo? Y necesitan además, por sus especificaciones naturales y biológicas, necesitan una franja horaria muy amplia y además de mucha intensidad, ¿vale? Entonces, el centro del día, luego veréis en las configuraciones que están los canales prácticamente a tope para contentar a todos estos corales. Entonces, por tanto, como no podemos reproducir las profundidades en el mar, vamos a reproducir, contentar en franjas horarias un poquito a todo el mundo. Bueno, pues voy a poner el vídeo y nada, espero que sea de utilidad para todos vosotros. Gracias. Bueno, ya estamos aquí en el ordenador. Lo primero que os quiero enseñar es dónde tenéis que descargar la aplicación. Para ello tenéis que ir a ecotextmarine.com. En esta página web tendréis que ir al apartado app en aplicación y una vez que entréis le tenéis que dar aquí a login. Si no habéis registrado nunca a vuestro nuevo usuario, tendréis que hacerlo y a posteriormente venir aquí de nuevo a login y registraros. Una vez identificados, que bueno, voy a salir de mi página para que lo veáis el proceso completo, le dais a login, tengáis o no una cuenta, y aquí abajo aparece registrar, en el caso de que no tengáis un perfil creado. Una vez que lo tengáis creado, venís aquí, ponéis vuestras credenciales y le dais a login. Se os va a abrir un panel de configuración de todos los aparatos y dispositivos que tiene Radeon, bueno, que tiene Ecotec, y en este caso os vais a encontrar con vuestro apartado de Radeon. Esta es mi configuración actual, la que os comentaba en el otro vídeo, donde intento contentar un poco a todos los corales, y vamos a repasar paso por paso. Lo primero, tengo 12 horas y media de iluminación en el acuario. Para entrar a configurar, aquí tenemos Settings y Live Demo. Pues vamos a ir a Live Demo para que nos aparezcan todos los canales. Seleccionamos el primer punto, en este primer punto a las 9 de la mañana. Obviamente está todo a cero, porque es cuando va a empezar a iluminar. Y en el siguiente punto, lo que podemos ver es que tenemos un 26% de los ultravioletas, luego los violetas, los royal blue y los azules los tengo al tope, y apenas un poquito de azul frío, apenas menos todavía, o sea azul frío, de blanco frío, apenas menos de blanco cálido, y verdes y rojos, nada. Las pantallas aquí, en este caso el brillo, ojo el brillo, no la intensidad total, el brillo de estos canales se encontraría al 81%. Y aquí estaríamos hablando que serían las 9 y media de la mañana, por lo tanto ya tenemos media hora de amanecer. Y de contentar a estos corales que comentaba. Aquí a las 10 y media de la mañana la cosa ya cambia. Y es que, como el Sol ha empezado a subir, a ascender, en el eje de la Tierra, se encuentra ya prácticamente a 90 grados, entonces inevitablemente la radiación ultravioleta en el medio natural hubiese subido. A continuación, pues los tres canales, violeta, azul, o sea royal blue y azul, están al tope, y evidentemente como la intensidad tiene mucha más fuerza esta luz en el medio natural, los blancos sí que van a poder penetrar un poco más, y ya empezamos a meterle chicha en los blancos, ¿vale? Tanto los fríos como los cálidos. Y un poquito, pues para satisfacer las necesidades visuales del acuarista, pues verdes y rojos ya empiezan a tener una función. Los rojos no voy a entrar a valorar si realmente hacen una gran función con la reproducción de zoxantelas para las invisibilidades del coral, si afecta, si no afecta, si puede aparecer otro tipo de algas, como cienobacteria, dinoflagelados, etc. No vamos a entrar ahí, de momento esta es la configuración estándar que tengo cuando el acuario se encuentra bien, ¿de acuerdo? Continuamos. Aquí como podéis ver, los blancos han tomado una gran importancia, prácticamente se encuentran al 80%, están al 76% y al 26%. El ultravioleta está prácticamente ya al 100%, estaríamos hablando de que son las 11 y media de la mañana, nos acercamos muy peligrosamente al mediodía, por lo tanto, es el máximo apogeo lumínico que van a tener los corales entre este y el siguiente punto, ¿de acuerdo? Verdes y rojos los mantengo igual, y la intensidad ya se encuentra al 100%, ojo, de intensidad del brillo de los canales seleccionados. Aquí, a las 2 y media creo que es, no, a las 2 de la tarde, tenemos la máxima iluminación. Ultravioletas a tope, ya sabéis que entre las 2 y las 3 de la tarde, ya nos lo dicen, incluso en verano, cuidado, cremas de sol, la radiación ultravioleta es su momento más alto, a las 3 de la tarde no tomar el sol esas horas. Bien, pues aquí lo vamos a reproducir con un 100% de ultravioletas, un 100% de violetas, los azules, ambos dos, al máximo, los blancos fríos, al máximo, los blancos cálidos ya han subido a un 30%, creo que es más que suficiente, aquí realmente me he quedado en el 30% porque, es que visualmente, si no el acuario, ya no me gustaba el espectro que tenía, ¿de acuerdo? También, no solamente hay que contentar a los corales, sino, evidentemente, nosotros mismos también. Bien, verdes y rojos continúan exactamente igual, aunque, evidentemente, conforme al resto de canales, la proporción, aunque esté al 30%, ha bajado, porque han subido otros canales y, por lo tanto, dentro del espectro se encuentra en menor proporción, sin necesidad de bajar estos valores. Desde el mediodía, a las 12 de la tarde, hasta las 6 de la tarde, la luminosidad va a bajar poco a poco, ¿vale? Esto es lo que ocurriría en el medio natural, va cayendo, se va moviendo el sol, va bajando un poquito, ¿de acuerdo? Tampoco mucho. A ver, aquí. Vale. El ultravioleta ha bajado un poco, porque ya no tenemos una incidencia perpendicular del sol. Los blancos han bajado un poquito en los fríos y apenas nada en los cálidos. Y sí que he bajado, para mantener un poco la proporción anterior de verdes y rojos, han bajado un 3%. La luminosidad continúa igual. Siguiente punto, pasamos de las 6 a las 7 y media y empieza a notarse que baja el sol, ¿de acuerdo? Los ultravioletas ya, por supuesto, como la incidencia es bastante más oblicua que antes respecto del eje del mar. Los ultravioletas empezamos a bajarlos considerablemente. Estos 3 canales siguen igual, los violetas, los azules y los royal blue. Y bajamos todavía más los blancos y los cálidos, otro poco más. Mantenemos al 23% rojos y verdes. Y empezamos ya en el abandono del día. Ya son las 8 y media de la tarde. En el siguiente punto, ultravioletas un 10%, apenas hay blancos, apenas hay blancos cálidos, nada, simplemente una pequeña muestra. Y bajamos los verdes. Pero bajamos, y no tanto el rojo, puesto que al atardecer hay una predominancia también, ese color rojizo que emite el sol y que también llega a nuestros corales. Continuamos para bingo y nos vamos hacia el final ya del atardecer, un atardecer completo. Y bajada de luminosidad. No solamente al atardecer, sino que, claro, el atardecer cambia el espectro, pero también mucho la intensidad de la luz. Aquí ya estamos a un 39% de brillo de las pantallas y tenemos un 5% en ultravioletas, irrisorio, un 50% en los violetas, 79% en los azules, un 50% en los azules, un 5% en el blanco, apenas un puntito por decir que hay algo, y un 2 y un 2 en verde y rojo. Y ya con esto nos encaminamos hacia la oscuridad total a las 21.29, las 9 y media. Con esto, ¿qué hemos conseguido? Pues hemos conseguido contentar al inicio y al final del día a los corales LPS, hemos conseguido contentar a los corales, o sea, perdón, a los LPS al inicio y al final del día. En el centro del día, el mayor grueso de la iluminación, hemos conseguido contentar a los SPS y en principio no va a sufrir ningún coral, tampoco un exceso, puesto que como hemos regulado también un poquito la altura y hemos puesto LPS y blandos en la parte más baja del acuario, en las horas centrales del día tampoco tendría por qué sufrir ninguno, ningún, digamos, achicharramiento por exceso de luz. De momento a mí esto me está funcionando y no tengo ningún problema. Voy a poner en el enlace de la descripción del vídeo un descargable para que podáis descargar estas configuraciones. Y ahora os voy a contar antes de terminar en qué me he basado. Me he basado en que la mayoría de los acuarios con SPS y acróporas que he observado o bien están iluminados con iluminación fluorescente T5 o bien combinada híbrida. En mi caso no tengo unas pantallas híbridas ni tampoco T5 sino que lo que utilizo como sabéis en este vídeo es unas pantallas en radio. He intentado imitar el espectro que producirían los T5 pero aquí dimeado de acuerdo a mi gusto. Pero en las horas centrales del día realmente hay muy poca diferencia al menos visualmente con el espectro de color que emitirían unos T5. Es lo que he intentado imitar. Y la verdad es que los SPS me están reaccionando de una manera muy positiva desde que tengo este cambio de luz puesto que se pueden empezar a observar puntas de crecimiento bastante más importantes de las que tenía cuando tenía un espectro de luz más azulado. Los LPS no se han visto afectados y los blandos tampoco. Por lo tanto creo que he encontrado la configuración idónea. Solamente la modificaría en el caso de que hubiera una proliferación bastante importante de algas que no puedan digamos mantener a raya el equipo de limpieza que en ese caso sí que digamos intentaría bajar los blancos pero no porque sea la solución sino porque evidentemente nos encontraríamos ante un exceso de nutrientes en el acuario que os recomendaría ver el vídeo de flujo de nutrientes que hice en los primeros vídeos del canal que me parece bastante interesante para comprender esto y es que cuando tenemos algas no es culpa de la luz es culpa de un mal desarrollo de nuestro flujo de nutrientes pero es evidente que lo primero que tenemos que hacer es bajar un poco esta intensidad lumínica sobre todo del canal de los blancos y prácticamente eliminar los rojos y verdes y mantener este tiempo de cambio lumínico para un trabajo y una revisión de nuestro flujo de nutrientes para que cuando volvamos a subir el canal de luces pues no tengamos de nuevo una explosión de algas esto es lo que quería comentar os dejo como os digo en la descripción el enlace tenéis también la posibilidad de fijaros en las capas de personalización de la lumínica de radio que podéis acceder desde aquí bueno esto sería para importar una vuestra perdón y vale y lanzar desde un perfil de predefinido de radio de ecotec tenéis que entrar aquí y podéis elegir el que queráis y modificar a vuestro a vuestro gusto de acuerdo y nada más espero que os haya gustado el vídeo que ha sido de utilidad la explicación de sobre todo de entender por qué no por qué se ponen así los corales y el por qué de esta iluminación y bueno me gustaría saber vuestra opinión y me gustaría también que compartierais en el cajón de comentarios si os ha funcionado con SPS o arrecifes mixtos algún otro tipo de configuración lumínica para la radio porque me interesaría también conocerla y por qué no pues probarla de acuerdo muchísimas gracias si os ha gustado por favor suscribiros seguiré subiendo contenido al canal intentaré buscar qué es lo que más os interesa como en este caso que me lo habéis hecho saber a través de comentarios y mensajes privados que queríais un vídeo sobre la configuración de mi radio y pues por supuesto intentaré hacer vídeos que os interesan a todos muchas gracias hasta luego buenas tardes buenas días buenas noches adiós